Messi. ¿Tú has entrenado a Messi? ¿Lo has visto el día a día? ¿Cómo es Messi en el día a día, en el cara a cara, entrenando? ¿Cómo es a nivel personal? Yo creo que como todos, y una persona tan inteligente como él, ha tenido una gran evolución. Yo tuve la suerte de poder ver aquel debut en un partido amistoso en Oporto, que yo creo era 2003-2004, yo creo aquella temporada, y un poco el recorrido en su carrera con diferentes fases, hasta los 30 años prácticamente. Yo he visto en esos 14 años una gran evolución, no solamente en lo futbolístico, yo diría que incluso mayor en lo personal. Es verdad que al final cada uno somos como somos, y una persona introvertida, pero muy observadora, no va a ser la más sociable, ni aunque pase en 10 años. Ni va a dejar de ser inteligente o buen observador. Entonces él sigue, vamos a decir, manteniendo sus grandes virtudes y ha mejorado otros aspectos. Quizás ese ser más sociable con sus propios compañeros, con dejar de ser tan introvertido. Yo creo que él ha ido creciendo y yo creo que, antes lo decíamos de Bussi, ¿no Jordi? Yo creo que lo vamos a valorar en su justa medida cuando deje de jugar. Porque para mí lo que le va a diferenciar del resto de números unos, cada uno en su época, es que él ha mantenido prácticamente ese número uno a lo largo de toda su carrera. Y con el último mundial, con 35 años conseguido, pues es que ya lo ha abordado. Entonces, ostras, antes lo decíamos. Ser el número uno del mundo durante 15 años es una auténtica locura. Porque esa ambición de la que hablábamos antes, el primero que la tiene es él. Entonces, eso cuando ganas, te genera mucha alegría. Pero cuando pierdes, te genera mucha frustración. Porque lo que no ha, vamos a decir, ha dejado de lado es ese sentimiento de, yo tengo que asumir esta responsabilidad. Y cuanto más importante era el partido, más sensación de que él tenía que aparecer. Y normalmente ha aparecido y ha sido trascendente. Entonces, claro, yo alguna otra vez lo he dicho en alguna de mis entrevistas. Yo me hubiese gustado estar un ratito, solo un ratito, en su mente, para qué nivel de frustración puede soportar una persona. Porque difícilmente siento que hay alguien que ese nivel de frustración lo haya posible sentir en mayor medida. O sea, era extremadamente exigente consigo mismo. Sí. Extremadamente. Y evidentemente, como eso conlleva, con los demás, los que estaban alrededor. ¿Era exigente con los demás también? Sí, claro. ¿Les exigía...? Sí, muchas veces sin decir nada. Ahí está. Porque él nunca ha sido muy hablador. Y no lo era en el vestuario tampoco. No, demasiado. Pero se notaba. Sí, claro. Al final, esta es la idea del balón y también lo condiciones a mí también. ¿Me entiendes? Incluso diría a veces hasta ponerte casi a prueba. ¿No? A ver qué nivel tienes, ¿no? Hostia.